Síguela, 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 síguela Plánchala, plánchala, plánchala Una planchadora, una planchadora Así, así, así Tenla encima La plancha es caída encima Bolita, 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 bolita Planchadora, planchadora, eso, eso Se rinde, se rinde Una, dos, tres Ya le hacía la chela Ahora, ahora la segunda caída Es la grandota contra la Marcela ¿No? La panameña Esa es la esposa del negro La panameña Me hace que es mucha carne para el negro Hasta parece hombre Pero como se ve la grandota la panameña ¿Tres? ¿Tres? A lo mejor era la morena, ¿no? No ¿Y la panameña? ¿No ves que estaba con ella? Ahí andaba el negro con ella Pero se hicieron las dos Eso, eso Eso, eso Solo, solo chela Solo Lánzala solo chela Ganale Eso, plancha chela Plancha chela Plancha Cuenten, cuenten Uno Otra vez Órale, órale Va la revancha Va la revancha Métale el pie Métale el pie, Mariana Que se caiga al suelo 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 Echala al suelo Derríbala Ay, ese luchador Me gustó mucho El que luchó Es de azul ¿Cómo se llama? El diamante Creo que era el diamante Pero lucha Que se pegó a todos Y después ya lo sacaron Porque le Porque le dieron bolita Ajá, el diamante Ah, ya la va a ser más caro Ajá Está difícil No puede ser Van a venir los otros A llevarme Oh, ¿qué haré? ¿A dónde se la van a llevar, hija? A la cueva, dile ¿Alguien trae? Mundo No, mejor ponte la vieja Ahora, ahora que se